Muchas gracias. Antes de referirme a su pregunta, poder transmitirle a la gente de la región de Ñubule, que seguramente nos está viendo, nos está escuchando, que aquí la primera señal es que la región no está sola. Aquí está el Estado completo, no solo el gobierno y las instituciones del gobierno. Están también las policías, tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones. Están las Fuerzas Armadas y el presidente ha decidido usar una de sus facultades constitucionales que es decretar Estado de Selección Constitucional de Catástrofe, justamente para darle la garantía a la región de que todas las decisiones y todos los recursos que la región requiera van a estar disponibles de manera oportuna. Como aquí se ha dicho, la primera tarea es proteger la vida de las personas. Y en eso estamos abocados y también, obviamente, a proteger las inmuebles, particularmente las viviendas. Hemos conversado con el gobernador que nos acompaña y le quiero desde ya agradecer al gobernador. El gobierno regional es una institución autónoma, la gente de la región elige al gobernador y hemos tenido una excelente coordinación con el gobernador regional y en estos casos la coordinación es solo en beneficio de las personas. Por lo tanto, gobernador, le quiero agradecer la coordinación que hemos tenido con usted. ¿En qué situación estamos? Tenemos 15 incendios en la región, 5 que están, la región está en la Alerta Roja, pero hay 5 incendios en particular que están con la Alerta Roja que son los más agresivos. Estamos cerca de las 14.000 hectáreas consumidas. Hay en este momento 22 aeronaves de carácter público, financiadas con recursos públicos, que están en el combate de los incendios. Se nos ha informado que hay 10 aeronaves del sector privado, CORMA, que yo quiero agradecer, por supuesto, el apoyo del sector privado. Hay 11 brigadas públicas de CONAF y 25 brigadas del sector privado que están trabajando en estos momentos en la región en el combate de los incendios. Una de las tareas que nos ha correspondido, evidentemente, es poder definir qué requerimientos tiene la región adicionales a los recursos que están hoy día disponibles. Un tema que en particular ha sido preocupación del gobernador. Quiero decir que desde ya se ha tomado la decisión de requerir 5 aeronaves más, producto de que se ha iniciado un nuevo foco durante el recurso de la mañana en Ningüe. Y por tanto se han pedido 5 aeronaves más. Se ha levantado esta demanda al Servicio Nacional de Prevención y Riesgo de Desastres. Se está ya gestionando. Hemos tomado decisiones operativas para colaborar con el trabajo que se está haciendo en la región, particularmente de maquinaria. El Ceremedio de Obras Públicas se ha hecho cargo. Hemos tomado la decisión también conjunta de poder fortalecer la presencia de maquinaria, particularmente Esquider en la región. El Carabinero ha dispuesto 4 lanzaguas que también hemos coordinado, que se han trasladado desde la región metropolitana a la región de Ñuble. Además de aquello, hemos coordinado el apoyo a bomberos, que tiene 72 unidades en estos momentos en la región de Ñuble y tiene 43 que se están trasladando a apoyar el trabajo que se está realizando en la región de Ñuble. Por lo tanto también queremos agradecer la labor de bomberos de Chile. Lamentablemente, obviamente hay personas afectadas. Lo primero que queremos lamentar es la presencia de un adulto de sexo masculino, que lamentablemente está catalogado como gran quemado, que ayer fue trasladado de Burnes, desde el hospital de Burnes al hospital regional de la región de Ñuble. Y queremos, por supuesto, lamentarlo. Esperamos que situaciones de esa naturaleza justamente sean las que se eviten con el trabajo conjunto y coordinado. Hay nueve albergues disponibles en la región de Ñuble. Hay, Ministra de Defensa, 231 personas que están albergadas en estos momentos y se ha dispuesto solo en la región de Ñuble. Y se ha dispuesto, por supuesto, de todas las medidas necesarias para poder concurrir a apoyarlos y a protegerlos. Secretario, ¿se conoce de detención hasta ahora, responsabilidad, intencionalidad? Conocemos lo que ocurrió ayer en la región de Bío Bío, en la zona de Aroco, donde en definitiva se detuvo un soldador. ¿Se tiene información? ¿Está confirmada la detención de él? Sí, es muy importante y posteriormente seguramente el general jefe de la defensa a cargo de la región de Ñuble. También está aquí el general Marcelo Araya, que está de general director de carabineros subrogantes, que nos acompaña, y también está el prefecto Lautaro Arias, subdirector nacional de la PDI. Más allá de las detenciones que han habido, detenciones particularmente, usted menciona la del soldador que fue detenido en la comuna de Arauco. Aquí, volver a reiterar, el 99%, casi más del 99% de los incendios, de estos incendios que tienen aquí la región de Ñuble, en un estado de catástrofe a la región, son producidos por acción humana, ya sea intencional o involuntaria, pero por acción humana. Aquella que sea intencional la vamos a perseguir. Y por lo tanto ya hemos dicho, de manera reiterada, que todo aquello en la cual haya evidencia o antecedente que permita considerar que hubo intencionalidad, evidentemente el gobierno, otra vez del Ministerio del Interior, se va a querellar. Pero también le queremos pedir a las personas que de manera involuntaria generan situaciones de riesgo que pueden terminar con viviendas y pueden terminar con vidas. Por lo tanto, a todos aquellos que ocupan maquinaria en actividades agrícolas o forestales, la solicitud, y está aquí el Ministro de Agricultura, hay un acuerdo con ellos, pero queremos reiterar ese acuerdo para que ese acuerdo sea efectivo. Que haya cero actividad agrícola, cero actividad forestal durante el transcurso del fin de semana. Las condiciones climáticas son extremas. Cualquier fuente de calor puede generar un incendio cuyas consecuencias pueden ser gravísimas. Y en segundo lugar, también a las personas, a que no generen situaciones de riesgo, las colillas, los vidrios, los asados, durante el transcurso de esta situación climática, hay que pedirles a todos que eviten cualquier situación de riesgo. ¿Hasta ahora es un solo detenido secretario? ¿Eso lo confirma usted? ¿Solo esta persona, este soldador? Vamos a darle la palabra, seguramente, posteriormente al General Araya, para que pueda decirle con más detalle si hay más detenidos durante el transcurso de la mañana. Nosotros teníamos información respecto al noche de la detención de la persona de la Comuna de Arauco. Respecto al viaje del presidente de la República de Arauco, ¿qué es lo que se tiene pensado? ¿Va a llegar a la región de Ñuble? ¿Se va a trasladar? ¿Cómo lo han desarrollado eso? Sí, así como hemos escuchado con mucha atención al gobernador de la región de Ñuble, también hemos escuchado a la región del Bío Bío. Por eso es que durante el transcurso de la mañana, la Ministra del Interior ya anunció que se ha decidido decretar estado de catástrofe en la región del Bío Bío. A propósito también de las conversaciones que tuve muy temprano con la alcaldesa de Santa Juana, también producto de la situación que se vive en la Comuna de Arauco, donde ha habido que evacuar personas con apoyo de la Armada, porque no ha habido posibilidad de ingresar por vía terrestre. Justamente por eso también hemos tenido un contacto permanente desde el día de ayer con el presidente de la República. El presidente de la República viene trasladándose a la región. Es probable que aterriza en la región del Bío Bío y posteriormente se traslade inmediatamente a la región de Ñuble. Durante el transcurso del día, el presidente de la República, Gabriel Boric, va a estar en la región de Ñuble. Y quiero darle la palabra al gobernador, al ministro de Agricultura y posteriormente al gobernador. Así que muchas gracias por su presencia aquí. Ministro, ahí está entonces la palabra del secretario del exterior. Vamos a hablar ahora del ministro de Agricultura, que también va a entregar detalles respecto al trabajo que está realizando en estos momentos, también en relación a la propia de la Comunidad, ministro. Quisiera ser muy breve para no redundar, agradecer a todas las instituciones, nos ponemos como ministerio a la orden del general Salinas. Y simplemente reiterar lo que el subsecretario decía. Sí, tenemos algunos datos de las unidades de investigación de CONAF, que gracias a que el presidente permitió que creciera un 30% del presupuesto de CONAF, también las unidades de investigación, que trabajamos mucho, además, valga la redundancia, con la Policía de Investigaciones, que ha sido capaz de ir determinando noticias en curso de irresponsabilidad en algunos incendios, uno de ellos en la parte alta de Chillán, tuvo que ver con un gran ramaje que cae sobre cable, también casos, y eso es indignante, están prohibidas las quemas en todo el país, de Coquimbo a los lagos hasta marzo. Y sin embargo, uno de los incendios al parecer lo provocó alguien produciendo quema. También el llamado a los periurbanos, el 40% de los incendios se producen en la interfaz urbano-rural de las grandes ciudades, a no hacer quemas de basura, y también un llamado a limpiar dichos lugares. Finalmente, agricultura ha tenido un daño. Esta región es muy importante para el país, no solo acaso nuestros héroes, es también nuestra cultura, sino que esta región aporta de manera muy significativa en los silbos agropecuarios, en general, y ha habido daño en viñaterros de Litata, en productores de trigo, en productores de castaña. Entonces, vamos a trabajar con ellos hasta se empieza a desplegar el Ministerio de Agricultura para poder asistirlos. Ministro, consultarle lo que usted mencionaba respecto de algunas responsabilidades que se han podido determinar en relación a esos dos puntos que usted señalaba, la quema en algún punto, y también otro que se cayó sobre el cable. Sí, son los antecedentes que en un caso se hizo presente incluso en el Ministerio Público, pero como le digo, lo importante es que las instituciones van a funcionar, y lo que el gobierno ha pedido está funcionando, que no existe impunidad. No, aún no, pero está identificado. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Primero quiero expresarle mi solidaridad a cada uno de los habitantes de la región de Ñuble. Hoy estamos viviendo durante los últimos días una situación de crisis que no hayamos pasado nunca. Hay familias afectadas, hay cerca de 70 familias que han perdido hoy sus viviendas, hay una persona que se encuentra quemada de gravedad, más de 14.000 hectáreas han sido consumidas en los últimos días producto de este incendio. Hemos estado recorriendo toda nuestra región, conversando con alcaldes, con cada uno de nuestros vecinos y nuestras vecinas, y frente a esta situación extrema que estamos viviendo, le solicitamos el día de ayer una medida también extrema al gobierno, como es la catalogar a nuestra región de Ñuble, con excepción constitucional de catástrofe. Quiero agradecerle al subsecretario Monsalve, a la ministra Toa, a los ministros que hoy están presentes, y particularmente al presidente Gabriel Boric, porque en base a la solicitud que hicimos ayer, se decretó muy prontamente esta excepción constitucional para poder abordar de mejor forma y con mucho mayor fuerza la emergencia que estamos viviendo, para el control de orden público y también para superar esta emergencia que estamos viviendo. Hace un par de segundos atrás me ha contactado el presidente Boric para informarme que durante la tarde va a estar recorriendo nuestra región y las situaciones que estamos viviendo. Quiero aquí hacer un especial reconocimiento a la labor que han hecho todas las instituciones, particularmente Bomberos, CONAF y todas las instituciones públicas, que hemos podido tener una coordinación que ha estado centrada en poder salvar la vida a las personas. Ese ha sido el principal foco que hemos tenido durante todos estos días y el trabajo incansable que hemos tenido ha dado los resultados. Pero siendo hoy y viendo que las capacidades regionales no eran suficientes, el estado de excepción constitucional de catástrofe nos permite destinar recursos nacionales para poder seguir combatiendo la situación que hoy acoge a nuestros vecinos. Hombres y mujeres, niñas y niños de esfuerzo, que producto de este incendio que hoy afecta, han vido traspasados y han vido entorpecidos sus vías comunes. Por lo tanto, frente a esta situación es que tenemos que hoy seguir esforzándonos. Quiero agradecer a las compañías de Bomberos, La Quinta, Región Metropolitana, O'Higgins, Maule, que nos están ayudando en el combate de este incendio, así también como al mundo público, privado, que se ha puesto a disposición para poder destinar recursos adicionales para combatir. Y quiero también hacer un llamado a los empresarios de nuestra región de Ñuble, no solamente para que nos puedan colaborar, sino que también para que le den las facilidades a los trabajadores que son voluntarios de los bomberos. Ayer muchos bomberos nos decían que hoy tenían que volver a sus trabajos porque sus empleadores así se lo estaban pidiendo. Quiero recordarles que estamos viviendo una situación de emergencia y aquí necesitamos también poder compartir estas responsabilidades y tenemos voluntarios bomberos que los necesitamos hoy, no solamente produciendo en su empresa, que eso podemos retomarlo después. Hoy necesitamos a nuestros voluntarios trabajando con nuestra ciudadanía, atacando los incendios y protegiendo la vida de las personas. Hoy quiero, subsecretario, ministra, agradecerle profundamente, porque tal como usted lo ha dicho, no es solamente un gobierno central, un gobierno regional que responde, sino que el Estado en su conjunto y decirle al general Salina que vamos a trabajar sin lugar a dudas, roblando todos los esfuerzos y trabajando conjuntamente, porque así lo requiere la ciudadanía y la población de Ñuble. Muchísimas gracias. Ministro, la agricultura o subsecretario, alguno de los dos que pueda responder en relación a las condiciones climáticas que se sabía, que se advertían que iban a estar para estos días acá en la región de Ñuble y también en otras zonas del país. ¿Podría haberse adoptado a lo mejor una medida antes respecto de esto, haber adoptado, haber tenido más recursos considerando que podría darse esta situación de incendios forestales en diferentes puntos del país? Yo le digo tajantemente que la disposición de recursos y de actuar rápido o si no estaríamos en otras condiciones. No quiero recordar datos de hace cinco años atrás. Acá, por eso se advirtió, por parte de este ministerio, que se llegó hasta acuerdo de faena cero en el sector silva agropecuario. Eso lo propuso la Corma, lo recogimos, llegamos a acuerdo con la Asociación Nacional de Agricultura, con Fedefruta, con los sindicatos campesinos y de buscar el máximo de corresponsabilidad. Además, ya está instalado uno de los dos comandos de incendios. Van a participar además los directivos y los gerentes máximos de CONAF asistiendo a la región. Hicimos el llamado a la ciudadanía a tener la misma actitud. Además, cerramos una decena de parques nacionales, se ha incluido también con Guillío en la región de la Araucanía, por la existencia además de las tres variables. Mucho combustible, que vio más este invierno, llovió más. Lo que sabemos de este calor extremo, que va a llegar aquí al lado, tanto en Angol como en Los Ángeles, a visora 40, 42 grados, vientos que van a estar entre 25 y 40, pero puede haber ráfagas, de 50 kilómetros por hora, pero además una muy baja humedad. Entonces, el llamado, lo hemos dicho, lo dijo ya el subsecretario, no quiero redundar. Fruta fresca, agua, colaborar con las instituciones, nada asado, corresponsabilidad en este momento difícil, esa es la gran herramienta. También el clima interno, el clima interno que se llama corresponsabilidad, que es lo que requiere la patria y los territorios. Ministro, ¿se pueden comparar las condiciones con lo que ocurrió en el mega incendio del 2017? Tenemos que seguir con el general, no somos analistas de comparaciones ni pregoneros, nos corresponde actuar con el máximo poder del Estado y ahora le corresponde al general. Solo una prevención, disculpen, solo una prevención para reafirmar algo muy importante que dijo el ministro. CONAS tiene un presupuesto de 83 mil millones. El presidente tomó la decisión de que este año en particular hubiera un aumento de un 22% en el presupuesto de CONAS. Hay, a propósito de ese presupuesto, 262 brigadas a lo largo del país. Y, como muy bien lo ha dicho el ministro, sin comparar, pero ya que nos hacen la pregunta, en el 2017 habían 160 brigadas, hoy día hay 262 porque el gobierno, evidentemente, frente al escenario climático que vivía el país, planificó, se anticipó, destinó recursos financieros y esos recursos financieros permiten hoy día tener más brigadas y más aeronaves para combatir los incendios. Y pedirle, lo conversábamos con el gobernador, también con nuestro delegado presidencial, en este periodo hay muchas actividades organizadas por los municipios. actividades propias del verano. Queremos pedir respetuosamente a las autoridades comunales que nos parece que en las condiciones actuales es necesario suspender todas aquellas actividades recreativas que estaban planificadas en el marco del verano. Todos los recursos humanos públicos, todos los recursos policiales, todos los recursos de las Fuerzas Armadas, tienen que estar abocados únicamente y exclusivamente al combate de los incendios. Muchas gracias, el general aquí Salinas. Perdón, ministro, pero antes de que termine hablamos de inversión, de mayor inversión, pero nosotros somos una región agroalimentaria como Ñuble. ¿Hay inversión a través de INDAP? ¿Hay inversión a través de alguna línea para poder apoyar también a quienes han perdido parte de sus cosechas? ¿A quienes podrían verse afectados precisamente con la pérdida de animales? Sí. Solo pedirles que comprendamos las fases de las emergencias. En este momento estamos en la emergencia. Van a haber danificados, producto tal vez de la catástrofe, digamos que lo menos posibles. Una vez que la emergencia está controlada, el Estado evidentemente inicia un proceso de reparación a aquellos que han sido afectados, a todos aquellos que han sido afectados en materia de su actividad económica, de su vivienda, o han tenido otro tipo de afectación. De hecho, esa es la segunda etapa. Entonces, en este momento, la emergencia tiene un objetivo, salvar las vías, controlar los incendios. Vamos a echar la descripción al general de Díaz, Jorge Sánchez. Buenos días a todos los que están presentes hoy día. Mi rol como jefe de la Defensa Nacional tiene una misión muy clara, establecida en la normativa vigente. Aquí están todas las autoridades regionales, gubernamentales, entes públicos, privados, multisectoriales, que nos van a permitir cumplir mi rol de coordinador de todos estos medios, facilitador de los procesos. En todos estos procesos generalmente se producen algunas contraposiciones o no hay claridad efectiva de las capacidades con que se cuentan. Bueno, mi rol acá es ese, coordinar con cada uno de ellos, hacer las reuniones que haya que hacer, solucionar los problemas, llegar efectivamente a la gente que está en problemas, obviamente priorizando que los incendios hay que combatirlos rápidamente. Hay incendios más complicados que otros, también hay sectores que están más complicados que otros. Por lo tanto, el rol que cumplimos cada uno de los que estamos en esta mesa directiva, por ponerle un nombre, es muy importante. Por lo tanto, yo insto, como dijo también el subsecretario, a que las actividades particulares se suspendan, por lo menos hasta que se controlen los incendios y que la gente esté tranquila de que la ayuda va a llegar donde tiene que llegar y que se están haciendo todos los esfuerzos habidos y por haber para poder cumplir la misión constitucional que se va a encomendado. ¿Cuál es la primera medida que se ha adoptado de parte suya? ¿Se va a desplegar el personal del Ejército en diferentes puntos acá en la región al menos? Les pido la comprensión, yo llevo un par de horas en la región, estoy formándome recién un panorama de la situación completa. Hemos tenido una reunión muy fructífera donde efectivamente se han visto todas las variables que están y todos los actores que estamos participando. Por lo tanto, no me voy a aventurar ahora en decir cuáles son mis medidas, pero efectivamente, le vuelvo a repetir, va a ser de coordinación y de hacer más eficiente el trabajo y que efectivamente llegue donde tenga que llegar. Muchas gracias, muy bien. Gracias. 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 Gracias.